Crono.gg, un juego cada día a un precio increíble. Link en la descripción. Muchas gracias. Así que nada, vamos directamente para allá a ver qué es lo que sucede. Vámonos. A ver qué tal las motos, eh. Aunque sinceramente se toca a Wario en espejo, tío. Mola. Me encanta como ayer todos vosotros, y es verdad porque no me di cuenta. Zik, que estabas en 200 centímetros cúbicos. Fíjate que normalmente siempre digo en qué cilindrada voy a jugar esa carrera. Pues no me fijé, la verdad, no me fijé. Pero bueno, mola, ¿no? Tiltear así de forma in... Sin querer. En fin, chicos, vamos directamente para allá. A ver qué tal. Guau, se maneja muy bien. Esto me mola. Vámonos. Vámonos. Mucho cuidado. Como es en espejo, voy a ir sobre seguro. No pasa nada, chavales. Vámonos por aquí. Y... por aquí. Uy, pensaba que le iba a dar, eh. Bien, le he golpeado con el último. Perfecto. Vamos a ir por aquí. ¡Ay, no le he pillado! ¡Maldita sea! Píralo. Me da... Esa roja me da... ¿Ah, no? Vale, sería por aquí. Mucho cuidado, eh. Bueno, quería pillar... Lo que viene siendo... Espérate, es que... Ahora, 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 ahora. Estoy intentando memorizar lo que viene siendo el... El circuito en espejo, ¿sabes? Y estoy un poco perdido, la verdad. No le he dado a mí, mi tío. Cuesta mucho, 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 mucho pillar los derrapes. Muchísimo, eh. ¡No me golpe! ¡Mira que me he movido! ¡Mira que me he movido! ¡Para que no me dé, tío! ¡Mira que me he movido! ¡Para que no me dé! ¡Y me he dado! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, tío! ¡Ay, qué mala suerte tengo! ¡Ay, qué mala suerte tengo siempre, tío! ¡Es impresionante! No me lo puedo creer, macho. ¡Es tremendo, eh! Y me das... Venga, dame alguno más, por favor. Tenía que intentarlo, chicos. Bueno, cuarta posición. No está mal. Cuarta posición. ¡Ay, qué mala suerte! Digo, me voy a mover a un lateral para que no me dé el caparazón azul. ¡Pum! Es que tengo un imán, tío. Tengo un maldito imán. O sea, no hay más. Tengo un maldito imán, tío. El imán en el... O sea, lo que viene siendo la parte trasera de mi moto. ¿Sabes? O de mi personaje. ¿Sabes? Tiene un imán así de grande. ¿Vale? Y he dicho... Es que maldita sea. ¡Aaah! ¡Qué rabia me da eso, tío! ¡Ay, Dios! En fin, vamos. La verdad es que la moto se maneja bastante bien. Tarda bastante en pillar los turbos. Eso sí que es verdad. Pero bueno. Vamos con... Tuberías. Vamos con tuberías. ¡Qué mala suerte! Además, lo habéis visto. Me he ido hacia la derecha. Digo... Que no me da, que no me da. Porque va a ir por el centro. ¡Laga! ¡Dios! ¡En serio! Es que... Es que... Es que... ¡Oh! ¡En serio! ¡Qué mala suerte, tío! Bueno, venga. Castillo de Bowser. 150 centímetros cúbicos en... Normal. ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! En fin. Vamos para allá. La moto, la verdad, se va bastante bien. Pero... Es lo de siempre. Que a mí me gusta pillar... Lo que viene siendo... Los... Los turbos rápidamente. Pero bueno. Ese abre muchísimo. Bueno, aparte de que nos estábamos golpeando. Eso también es verdad. Vamos a ir por... ¡No! Bueno, vale, da igual. Cuidado. ¿Por qué? Me he equivocado el botón, tío. Vale. Me pica la cabeza. Además, siempre me pica por la diadema del... Del auricular, macho. Siempre. Eso me ha hecho pupa, ¿eh? Encima no he podido derrapar. Vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuidado. Otra vez igual. Tú tranquilo, tú tranquilo. Eso me ha molado muchísimo, ¿eh? No te lo puedes ni imaginar. Pero muchísimo. Pero este del Reino Unido no para de perseguirme, tío. Esta es la cosa complicadilla, ¿eh? ¡Uf! Es el Akitu cómo va a avanzar, macho. Voy a pillar las monedas. Pío el doble. Como siempre, ya sabéis cómo va esto. Píralo. Perfecto. No te confíes mucho, ¿eh? No te confíes mucho. ¡Olo lo que me ha tocado! ¡Olo lo que me ha tocado! Si esta no es la carrera perfecta, la carrera perfecta no es ninguna. Y me sale el megáfono justo, tío. ¡Oh, my God! ¡Justo! ¡Qué pedazo de carrera! Es que me he mantenido en primera posición ahí, pero... Pero es que... ¡Guau! ¡Guau! Como un muro, tío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ostras, tú! Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. En serio. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada! ¡Oh, qué... Como lo he disfrutado! Cuando me va a salir el megáfono, digo... ¡Guau! Digo, me arriesgo a coger los dos objetos. Digo, me pueden salir dos monedas. Toma. ¿En qué momento? O sea, qué maravilla, por favor. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué bien! ¡Qué contento estoy! Ahora vivo. Estoy contentísimo, en serio. ¡Ay, Dios! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Qué chulo, tío! Vale, a ver qué sale, chicos. Me pica aquí. Bueno, no sé. Da igual. ¡Vamos para allá! ¡Toma! ¡Toma! Nadie... Además, no me he fijado, pero nadie ha votado... Eh... Prado Rosquilla, ¿verdad? Nadie. Bueno, chicos, 150. ¡Pero por qué voy tan lento si... En fin. Vamos para allá. ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Uy, qué bien se maneja esta moto, tío En serio, ¿eh? Me gusta pillar los atajos siempre, ¿eh? Hombre, es que una cosa Yo no iba a pillar el atajo, la verdad Qué cosa más extraña acaba de pasar ahí, en serio Dame, me va a golpear, me va a golpear ¿Ah, no? Vámonos, la azul Y al doble objeto Madre mía, ¿algún objeto más, por favor? Es que no me ha quedado claro No me ha quedado claro, ¿sabes? Madre mía, tú Rayo, azul y caparazón De maldito regalo, ¿sabes? Bueno, he quedado casi... Oye Que casi quedó primero, ¿eh? Que casi quedó primero He pillado muy mal esa curva, tío A ver, no hubiese... No lo hubiese pillado, yo creo Bueno, es que depende, ¿eh? La verdad No te sabría decir la verdad Pero bueno, segunda posición Hemos quedado cuarto, creo que si no recuerdo mal Primero Y aquí por el caparazóncillo azul, tío No he podido hacer realmente otra cosa Pero ha estado muy bien Fíjate, hay gente que está jugando con el sensor de movimiento Muy poquita gente, ¿eh? Muy poquita gente Hay en este juego En el de la Wii sí que había más Sí que había más También era la novedad Y bueno, un poquito, ¿no? Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os lo hayáis pasado muy, pero que muy bien Nos vemos en el siguiente episodio Un saludito Nos vemos en el primer canal Que no sé si visteis ayer el vídeo que subí ayer De Garden Warfare 3 y esas cosas Nos vemos, chicos Chao, chao Chao